Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de EU4 Dharma. En este capítulo vamos a ver las naciones formables que llegan a la India, que no son pocas, son un montón, y vamos a mencionarlas brevemente y un poco la historia, un poco como la he podido traducir. Llegan con nuevos árboles de misiones también, lo cual es interesante, y también quiero decir que mencionaremos los grupos de ideas, no los voy a traducir directamente, pero bueno, están lo que se supone que son las ideas que está interesante por lo menos. En fin, los que hayan seguido la MP se habrán dado cuenta de que Delhi ahora es formable. Una vez un poderoso imperio que abarcaba casi todo el subcontinente, las fortunas del sultanato disminuyeron drásticamente después de la invasión devastadora de Timur. Es cada vez más improbable que la dinastía gobernante Sajid pueda mantener la ciudad como sus vecinos en Yaumpur, e incluso su propio súbdito, Daulí Lodi, busca el trono para ellos. Formar Delhi en el 1.26 no solo les dará acceso al árbol de misiones únicos, sino también a un nuevo grupo de ideas, que son las siguientes. Es que nos dicen los bonos directamente, entonces me parece... Bueno, no, están aquí los nombres, pero no me parece muy interesante. Pero por ejemplo, la primera daría poder de caballería, reputación diplomática, luego aceptar una cultura más... No sé, bueno, en fin, más poder comercial, etc. En fin, los jugadores de Panjabi también pueden formar ahora un Ya, después de convertirse a la religión siyista. Esto permitirá que el acceso a un nuevo árbol de misiones, llamado Sir, que se centra en el establecimiento del Imperio Sir. Como hemos visto en los diarios de desarrollo anteriores, se ha dividido a Nepal en varias naciones menores, y Nepal se ha convertido en una nación formable con un nuevo y llamativo color de mapa. Mientras que Nepal conservará su actual conjunto de ideas militaristas, los nepalenses pequeños tienen su propio conjunto de ideas nuevo, que por mencionaros alguna, tienen más moral en tierra, y más recuperación de manpower, más habilidad de infantería... En fin. Pasando a la parte oriental del subcontinente, ahora podemos formar Orisa, con naciones dispuestas a desafiar a su enjambre vasallo para borrarlo del mapa. Formar Orisa permite acceder a sus misiones únicas, pero no es la única opción disponible para las naciones de la región. Ahora también se puede formar el reino de Nagpur, que puede estar formado por naciones de India Central, que quieren unificar a los Garhats y a los Gond. Fundado históricamente por uno de los reinos Gond, más tarde fue denominado por los Maratás de Bonsle, que los acabaron convirtiendo en uno de los reinos más grandes del siglo XVIII. Al igual que todas las nuevas naciones formables, Nagpur tiene su propio grupo de ideas, que por mencionar algo, tiene menos impacto de agresión expansiva, más moral en tierra, un líder gratuito más, menos riesgo de rebelión global, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, son algunos, ¿no? Para los indios del sur se puede crear el... A ver cómo lo traduzco esto... El Nizamato de Deccan. Históricamente, comenzando como meros gobernadores bajo el gobierno de los mogoles, los Nizam se convertirían en una monarquía independiente que gobernaría una gran porción de la meseta de Deccan. Formar Deccan dará acceso no solo a un grupo, a un conjunto único de ideas, sino también a un árbol de misiones de Bamati. También tiene sus propias ideas, que son las ideas de Deccan, que nos da más eficiencia administrativa, más moral en tierra, más habilidad de infantería, entre otras. Vale. Estamos viendo ahora mismo en la foto una captura del año 1756 que nos muestra una nueva nación formable, el Imperio de Marata. Si ya tenían la idea de que existiese en el parche 1.25, se ha expandido y mejorado para el parche 1.26. Ideas de Marata. Más recuperación de Manpower, más Manpower global, menos coste de estabilidad. Para subir la estabilidad, pues va a ser más barato. También, seguir el nuevo árbol de misiones de Meguar nos llevará por un camino hasta la formación de Rajputana. Una nación destinada... Rajputana, lo otro poco como tal... Sí. Una nación destinada a ser un importante contendiente en el lejano futuro del año 5130. O sea que esta es la nación que efectivamente estaba oculta en el vídeo aquel de Bienvenidos al futuro Europa Universalis en 5130. Meguar también ha adquirido ideas nacionales propias. Estas ideas de Rajput reforzarán la frontera con sus regimientos con un bonus al daño por fuego. Ideas de Rajputana y de Meguar son, por ejemplo, una política militar gratuita, más moral terrestre y más disciplina. Finalmente, formar Bharat o Hindustan ya no estará al alcance de ninguna nación en 1444. Realmente debes convertirte en el amo de India antes de reclamar todo el subcontinente, aunque estas naciones se han vuelto mucho más difíciles de formar. Ahora comparten el nuevo árbol de misiones y cada una tiene sus propias ideas nacionales. Ideas de Bharati y del Hindustan, pues podemos ver... Menos coste de estabilidad, menos coste de mantenimiento de los estados, menos años de nacionalismo, entre otras. Y eso es todo por hoy. En el siguiente diario de desarrollo hablaremos de balances al modo multijugador, así como de una nueva ventana de asedio para la India. De asedios indios. Veremos qué tal. Se ha congelado la cámara. Ah, ya va bien, ya va bien. Vale, pues en principio no se había perdido nada. Bueno, pues Tuds, muchas gracias. Y nada más, esto es todo por el diario de desarrollo de hoy. Hoy ya habéis tenido tres. En principio este habrá sido el último. Espero que os haya sido de utilidad. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.